Caminando todos juntos, así que él debe estar contento, él nos dejó muchas enseñanzas, todo lo que él hizo y creo que fue una buena persona que nos ayudó mucho en esta quebrada. Entonces bueno, vamos a hacer unas letras que hizo don Ángel Burgo, que me había dado el otro día, bueno, que lo leamos por ahí cuando se haga alguna oportunidad. En este mes de noviembre los cerdos están llorando, el padre Chifri se fue con su guitarra cantando. Cayó como calle un grande, tendidito largo a largo, dejando para estos pagos todo un mensaje sagrado. De Potrero a San Bernardo, de San Bernardo a Tastil, el padre gastó su bota de tanto ir y venir. Se fue por estos caminos, despacito, despacito, para quedarse para siempre en los pagos de Alfarsito. Los cerros y el río Toro, hoy le dan sus despedidas, porque él ayudó a los pobres sin cansancio y sin medida. Los cerros son sus amigos, los cardones sus hermanos, allí pasó misionando, tanto en invierno o en verano. Llegó de tierras lejanas, recorriendo mil caminos, quizás sabiendo desde antes que aquí estaba su destino. El mollar está de luto, como igual el alizal, Mauri no tiene consuelo y está llorando sola. ¡Que viva el padre Chifri! ¡Viva! Gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos Raquel! también lo vamos a hacer un pequeño agradecimiento un fuerte aplauso y ahora para una persona especial ahora bueno para la Mirta que bueno que ellos fueron los iniciadores de hacer esto, de prepararnos que dieron siempre su apoyo en esta coordinación así que lo vamos a hacer un pequeño agradecimiento a la Mirta y Sergio bueno que se acerquen los dos bueno un fuerte aplauso para ellos le damos las muchas gracias le damos las muchas gracias le damos las muchas gracias de todo corazón que se lo merecen que se lo merecen que se lo merecen de todo corazón